hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de pues valoras móvil primero que nada like y suscripción a muerte que es lo más importante y segundo pero no menos importante claro que sí pues este como siempre comenta el like favoritos que suma ok como ustedes saben al día de hoy hemos tenido muchas vetas de valor de nuevo el todo ha empezado pues en la región de china como pasó con el apex leyes mobile chino podríamos decirlo que ha salido primeramente para china unas cuantas betas en las cuales tenías que puedes hacer un tipo de encuestas con cuenta de china we chat lo típico y pues éste te haga acceso completamente a valor al nuevo y para que puedas probarlo también conocido como el proyecto al día de hoy ya sabemos que el valor no tiene mucha mucha complejidad saberlo en fin este juego está listo para lanzarse global aunque no lo crean según toda la fase beta completa que se ha estado probando de alguna manera pues es mi deber decirles de que el juego lo único que le faltará al día de hoy serán esas pruebas betas globales globales me refiero cuando ya está traducido el juego y empieza a lanzarse en alguna de las regiones correspondientes ya saben lo típico que sea australia que si este nueva zelanda en general bueno es la misma gozada mejor dicho casi pero bueno en fin los países en los que siempre se lanzan las betas pequeñas por así decirlo en países que no hay mucha población como lo que pasó actualmente en su día con otros juegos como arena break out entre otros ok primero que nada el proceso de este juego es lo típico lo lanzan primero para china prueba en china a ver qué tal el juego luego se traduce completamente que no es difícil traducir este juego porque las líneas las líneas de hoy ya existen ustedes saben sólo agarran lo que hay en pc y lo pasan a móvil o digo listo literalmente sólo le meten las líneas de voces porque ya están todas las líneas de voces que valoran no es que vas a tener que grabar algo desde cero no porque ya todo está listo estamos de acuerdo básicamente porque son los mismos personajes mismas voces incluso una versión de china son las mismas de la versión de pc en china entonces pues sólo es que le metan las líneas de voces tanto en español latinoamericano español castellano en inglés en portugués y pues básicamente así o sea no hay mucha complicada el juego está actualizado al día de hoy lo único que de los cuatro mapas que hay el único que está desactualizado es bris porque no está con la actualización reciente del mapa que han metido en valoran pc es lo único pero tanto como vain y ven y hacen están básicamente iguales a como están en pc hay también el sistema de armas y demás muchos van a preguntarme que si las armas son iguales y todo es igual básicamente se dé cuenta es que el valor al mobile es igual al de pc sólo que hay algunas cosas mucho mejores en el valor al mobile ha sido de esto en serio si tenemos pantalla en vip y tenemos algunas estadísticas mucho más logradas actualmente en móvil tenemos incluso una configuración visual mucho mejor en móvil cosa que en serio no entiendo por qué ya tiene el móvil y no la tiene el pc pero bueno consistente la vida según serán los desarrolladores y este va a ser el juego que se va a lanzar completamente global para nuestro tipo justamente lo hablaba con el anakin estábamos hablando y le decía cuando crees que posiblemente sacan unas betas globales de este juego o sea me refiero a una beta ya en la tienda de play store o algo por el estilo pues estábamos hablando de que posiblemente sea en el primer cuatrimestre del año 2024 y pues que nos sorprendan con que el lanzamiento global sea entre el cuarto y sexto mes de año que viene o sea empezando 2024 estaremos con betas globales no beta china o sea beta globales me refiero a que pues lo puedes cargar desde la play store o puedas descargarlo con una peca típica y luego tendremos una beta globalizada y luego lanzamiento global para entre esos meses entre el tercero el cuarto mes de valor al mobile porque el juego ya está muy bien desarrollado muy bien hecho fíjate que lo único malo es el ping porque obviamente está en servidores de china obviamente pero fuera de eso fue puchica cuando más de 200 300 de ping con un vpn el juego va fluido tengo entendido que el juego va a 120 fps en algunos dispositivos sólo deja los 90 pero fuera de su todo perfecto y está muy bien optimizado y valorando a él es un juegazo primero que nada valorando bailes un giro shooter táctico uno de los mejores que ha salido en muchos años y para el que piense es como el ciego pero con esteroides y mucho más divertido así lo veo yo tal cual y pues este juego le va a dar mil vueltas a cualquier otro juego 5 versus 5 posiblemente de shooter tácticos en general en dispositivos móviles más que todo por la calidad visual que tiene porque también de los visuales calidad de armas calidad de skins e incluso los mapas los agentes que tienen un lore muy cot y también tienen significativamente algo que les encanta a todos y pues a disfrutarlo si has visto cómo es valorar móvil empecé pues obviamente ya te digo yo que lo ha disfrutado también de la forma y el acuerdo ok eso más que todo haciendo énfasis en el juego mismo porque mucha gente tal vez esté dando un poco triste porque piensa de que valoran no lo haga por igual pero le es que sí seguramente pase lo que pasó con arena break out primero se lanzó en china lo hicieron algunas pruebas y se lanzó mediáticamente rápido es lo que va a pasar actualmente con la versión global y pues este juego creo que si no es tomar utiliza un motor gráfico actualizado como el que se lo real engine no utiliza unity tengo un sentido y pues significativamente creo que le daremos mucha caña últimamente creo que se ha visto muchos clips en redes sociales en tick tock y demás de lo que han podido visualizar y creo que la mayoría está disfrutando de este grandioso juego como se ve ok esta besta es un poco cerrada de teoría pero bueno es importante también comentarlo de alguna que otra manera porque este lanzamiento sé que a muchos les interesa porque es el juego que a muchos les apasiona les gusta saber acerca del juego y saber de qué va el juego cosa que me parece perfecto es valorando hoy es un juegazo estamos de acuerdo en lo que he estado dominando y lo que está dando a entender vale la pena obviamente si va a ser uno de los mejores juegos en dispositivos móviles claro que sí porque en tema optimización rendimiento ya lo tiene hecho no tiene ninguna complejidad ahorita en su sistema de beta no creo que lo tenga en betas ya globalizadas cuando lo lance el año que viene o que sabemos si nos sorprende en estos últimos meses y se hagan una versión por ejemplo la típica como pasó con un jugo que llegaron así de repente por ejemplo para que lo meten en australia los cargas por play store en el sitio vpn bueno ni modo toca pero al menos ya lo está jugando su versión ahora también cabe destacar y tengo que decir esto tengo entendido de que puede que haya cross safe no cross progreso o no cross platform pero sí cross safe es cross safe este básicamente el el progreso cruzado no va a ver pero si este lo que es el guardado automático de tus armas de la skin de armas tengo entendido para que no gastes de más por ejemplo si yo me compro el pack rg x cuenta de pc también lo voy a tener en mi cuenta de móvil así como pasan en wardson móvil si yo me compro un lote de ghost lo voy a tener en more warfare 2 more warfare 3 y wardson ya según tengo entendido así va a ser actualmente valoramos espero que si sea y si no pues por lo menos que la monetización sea exactamente igual o sea que no cambia la monetización en ese aspecto que está básicamente igual la monetización de valorando el que la de valorante peso es por lotes y por precios fijos en armas que me parece perfecto antes de que meter ruletas o cajas al día de hoy por ejemplo que esa monetización la peor de todas es y las luces o actualmente también los propios y pues como los conocemos actualmente y ruletas de toda la vida pero bretas ya honesto en fin pues esto ha sido un pedazo de vídeo en el canal pero te ha gustado en el cemento lo vas espera para el próximo año betas globalizadas entre lo que va del fin de año o hasta el próximo año mientras tanto ya sabemos que el juego está bien desarrollado bien pulido y que se nota completamente el amor y el cariño que le han tenido este juego me parece perfecto tenía que comentar lo tenía que decirlo y por eso este vídeo tan importante acerca del lanzamiento global de valores muchas gracias por el apoyo y si se va a estar llegando a apple esperemos de que haya vetas para apple que es más importante he visto vídeos ya de valorando hay en dispositivos apple así que sí ya básicamente se están haciendo las pruebas pero a mí siempre me importa más android porque en android es donde la mayor cantidad de gente el 80% es donde juega dispositivos bueno juega obviamente juegos de dispositivos móviles en android no en el apple el 80% de ese 100% en fin habiendo dicho eso nos vemos en un siguiente vídeo del canal muchas gracias por el apoyo hasta la próxima adiós